Desde Meseta de San Rafael, corregimiento de Barranca Bermeja, llegan las imágenes de un ejemplar que según los vecinos del sitio se pasea con holgura, la misma que ha de sentirse por ser su hábitat. El biólogo de la Universidad de La Paz, John Mario Flores, confirma que se trata de un puma. Observando el puma con color, o puma, como es el nombre común, también le llaman león de montaña, leoncillo. Este es una de las dos especies de los dos felinos más grandes del continente. El más grande es el jaguar y en tamaño le sigue el puma. Tiene una amplia distribución, se distribuye desde Estados Unidos en límites con Canadá hasta Argentina, bien hacia el cono sur, limitando con la Patagonia. O sea que el puma es el mamífero con mayor distribución en el continente. Como podemos observar en el video, el puma se ha podido adaptar muchísimo a las transformaciones del paisaje que nosotros ocasionamos con nuestras matices productivas. En este caso se ve en un monocultivo de palma, y lo cual representa que él ha podido sobrevivir a estas intervenciones que nosotros presentamos en el Magdalena Medio. El llamado de los vecinos va encaminado a no atacarlo, de no agredirlo, pues se trata de un animal que ha escogido este trayecto para su desplazamiento y muy seguramente en la búsqueda de su alimentación. Gracias por ver el video.